...volviéndome loco, haciendo un verdadero idiota de mí mismo y desesperadamente tratando de salvar lo que teníamos mientras tú te arrojabas sobre Jeremy Eso no es justo ¿No es justo? Veo cómo lo miras, Paige Lo sé ¿Por qué? Así me mirabas a mí Leo, yo... Creo que tenemos que empezar a ser realistas Yo nunca quise lastimarte Intenté de muchas formas hacerte sonreír Intenté por todos lados que te fijaras en mí Pero no lo logré Yo no sé ni por qué Tal vez hay otra persona dentro de tu corazón Al menos yo lo intenté Al menos yo me esforcé Tan bonito que quería amarte Pero lo sé Sé que tal vez yo no te gusto tanto Moro de llanto Si tú me rechazaste me la cuento Al menos yo lo intenté Al menos yo lo intenté Pero no sirvió de nada Pero no te importó Sabes miles de veces que llamé Miles de veces donde los mensajes te envié Pero todos llegamos a un punto Donde cansa esperar Donde cansa insistir Y lo más triste de todo es que no le interesa Hay otra persona que está dentro de su cabeza Es que duele demasiado ser la segunda opción Por eso yo te escribí esta canción Es que al menos quise demostrarte que yo era diferente Quería regalarte mis momentos Quería yo gritar los cuatro vientos Lo mucho que te quiero Y todo lo que yo siento Y no te miento Si digo que algún día yo te amé No sabes lo mucho que en mi interior yo te extrañé Se siente como si amaras a alguien que nunca te amó Alguien que nunca en su corazón te recordó Al menos yo lo intenté Pero no sirvió de nada A ti otro te gustaba En tu mirada yo lo notaba Pero al menos me esforcé Para ofrecerte de mi amor Pero no te importó Al menos lo intenté Y creo que solo perdí el tiempo De más y caballeros La melodía musical Elías a Yoviri Peter El que produce solo Jake On the beat